Juan Orlando Hernández y su congreso defenestraron la sala constitucional y sacaron a los jueces, a los magistrados. Juan Orlando dijo que tenía video de la vinculación de esos jueces con el crimen organizado. Nunca lo presentó, porque eran mentiras. Y los defenestró para que esos jueces que iban a poner le permitieran violentar la constitución para ser candidato grave. Aquí se ha señalado que Carlos Lórez Facucé, expresidente de Honduras, se puso de acuerdo con Juan Orlando para defenestrar a la sala constitucional. Y eso no es cierto. Con quien se puso de acuerdo Juan Orlando fue con Jani Rosenthal Olimano. Y los magistrados que nombró ahí el magistrado del PUR fueron del grupo de Jani. ¿Ok? Entonces, pues, no me vengan a mí con cuentos de que son inocentes. Bueno, ahí está la realidad. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora queremos un presidente ilegítimo, un presidente que está señalado no por los narcotraficantes de Estados Unidos, sino por los jueces y las autoridades norteamericanas que le están siguiendo un juicio. Entonces, la situación es grave. Que ahora viene con Jani Rosenthal y las candidaturas. Él es un ex convicto. Él es un ex convicto. Y tiene todas las limitaciones jurídicas, morales y éticas totalmente en contra. Él, de acuerdo a los convenios internacionales, él no puede abrir cuenta de vacaciones. Él no puede tener vinculaciones con las empresas internacionales. Aunque haya salido de la cárcel. El hecho de haber salido en poco tiempo no se debe a que el delito era simple. Se debe a las negociaciones que hicieron grandes capitalistas norteamericanos en los tribunales norteamericanos para que le bajaran las penas. ¿Verdad? Y entonces le hicieron las penas a un lado, pero no es que no las cometió. Por un lado. Por otro lado, aquí ha habido, aquí se disculan documentos, ha habido sentencias, porque los delitos que cometió aquí no los puede castigar Estados Unidos. Los delitos que se cometen aquí se castigan aquí. Creo que la candidatura de Juan Orlando representa algo mejor para nuestro país. Y en este momento, pues, es el que creo que puede ser lo mejor para salir adelante en un momento que nuestro país está en crisis. Un país que ha vivido una crisis política recientemente y que tiene ahorita una gran oportunidad. Y conozco la capacidad de ejecución, la capacidad de diligencia que tiene Juan Orlando. Conozco hace 20 años, fuimos compañeros de cámara juntos y creo que ya son suficientes razones para pensar en nuestro país y apoyar esta candidatura. Lo he hecho desde el inicio de las elecciones generales y ahora, pues, lo estamos haciendo más de frente. O sea, que usted apoya a Juan Orlando Hernández. Definitivamente, lo apoyamos en convicción, lo apoyamos económicamente y lo vamos a apoyar con el voto también. Gracias. 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 Gracias.